Mi amigo, la que se me da, no me importa si se ve, no me importa si ganar que estuvimos en la buena, en la mala, mucho más porque todo por la ciudad, la alegría y el carnaval y otra vez está despierta porque hoy juega se me ha mal con la acción, como el Cuba y como el Chancho, eh con la mesa a todos lados, en el Cachos, la venta, eh y tu hijo, en el dedo de volver a ver te va, te va, te va, te va, te va, por favor, caballo y tu hijo, en el Cachos, la venta, a querer que se ve, no me importa si se ve, no me importa si ganar que estuvimos en la buena, en la mala, mucho más porque todo por la ciudad, la alegría y el carnaval y otra vez está despierta porque hoy juega se me ha mal borracho, como el Cuba y como el Chancho, eh con la fiesta a todos lados, en el Cachos, la venta, eh y tu hijo, en el dedo de volver a ver que va, te va, te va, te va, te va, te va a citar No te prometo, no te prometo, no te prometo, no te prometo, caray, ya no te voy a abandonar. No te prometo, caray, ya no te voy a abandonar, que te voy a estar como eso, nunca lo sé. No doy vuelta a la vera, como no se vive, te vamos a empezar. ¡Para la de atrás, una sin duda le va a dar, la sin duda le va a dar, la sin duda le está bien. De mi debole, por que me atabajo, te prometo, caray, ya no te voy a abandonar, que te prometo, caray, ya no te voy a abandonar. Porque no me importa nada, que sigo en la buena, que sigo en la parada Yo voy a dejarlo todo, voy a ver a su lado Siempre a todas partes, porque vos con la alegría Con el portinero voy a lograr todo En el ángel de mi vida, yo solo me quiero Por ir a tu lado Por ir a tu lado La banda se empieza a jugar para ver al portinero La de la fe, para la de la fe, por qué ¿De qué te pongo yo, te sigo? El ojo descontrolado Yo soy de la banda, los caras de mi pie Porque no me importa nada, que sigo en la buena, que sigo en la parada Yo voy a dejarlo todo, voy a dejarlo todo Siempre a todas partes, porque vos con la alegría Con el portinero voy a todos lados En el ángel de mi vida, yo solo me quiero Por ir a tu lado Oh, 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 oh ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? Yo voy a dejarlo todo, voy a dejarlo todo ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? ¿De qué te pongo yo, te sigo en la parada? Si vas perdiendo tu sentimiento, no traten de entenderlo, no se compara con otra escala, yo soy lebroso, es la buena y es la mala. El chico del pentejo siempre a todos lados, y yo que vengo a ver, he controlado. Si vas saliendo, si vas perdiendo tu sentimiento, no traten de entenderlo, no se compara con otra escala, yo soy lebroso, es la buena y es la mala. El chico del pentejo siempre a todos lados, y yo que vengo a ver, he controlado. Si vas saliendo, si vas perdiendo tu sentimiento, no traten de entenderlo, no se compara con otra escala, yo soy lebroso, es la buena y es la mala. El chico del pentejo siempre a todos lados, y yo que vengo a ver, he controlado. Si vas perdiendo tu sentimiento, no traten de entenderlo. El chico del pentejo siempre a todos lados, y yo que vengo a ver, he controlado. En pie de la cabeza gritando a Cristalón, yo tengo a ver que yo pa' todo el lado, en pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. En pie de la cabeza gritando a la chica. ¡Vamos celestero, no queréis que ganar! ¡Ana más allá, no se lo ha dado el gran plenar! ¡Vamos y a estos niños, no se lo crean, ¡no nos a los solos! ¡Ana más allá, no me lo ha dado el pan, ¡no nos a los solos! ¡En la bala, en la riqueza! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!